Aquí andamos con otro video tutorial, esta vez me han pedido mucho el sinaloense Se los voy a tocar, se los voy a enseñar, espero que les guste, que les sirva, échenle ganas Yo soy su amigo Juni3, regálenme un like y suscríbanse Vámonos directamente con el video Vámonos directamente con el video Vámonos directamente con el video No te olvides darle manita arriba, regálame un like, suscríbete Y estaremos haciendo otro tipo de videos, espero que sean de tu agrado Muchas gracias